9 de la mañana, un mensajero esperando a que empezáramos el programa Vamos a escucharla, Didi, Amistades Peligrosas, hoy lo estáis estrenando Ellos están con nosotros y lo estáis escuchando a la vez que nosotros, el nuevo disco de Amistades Eres la sangre de mi corazón, eres mi aliento, mi perdición, eres mi fuerza, mi tentación Didi, Didi, no sé vivir sin ti, Didi, Didi, ¿qué puedo hacer? ¡Dame la puerta pelurada, llena de rabia y de libertad, mi truco, mi truco, mi truco, mi truco, mi truco Didi, Didi, tu boca espalía a mí, Didi, Didi, tu pie como el mar Didi, Didi Eres pecado siempre mortal, eres la fuerte de todo mal, eres principio y eres final Didi, Didi, veneno para mí, Didi, Didi, tu boca es la de a mí, Didi Didi Eres la sangre de mi corazón, eres mi aliento, mi perdición, fuego que enciende toda mi pasión Didi, Didi, veneno para mí, Didi, Didi, tu boca es la de a mí, Didi Ahí está una amistad